hola hoy vamos a ver cómo activar y desactivar tema oscuro en honor magic 4 pro lo podemos hacer en dos modos primer modo entramos en ajustes vamos a la pestaña pantalla de brillo y aquí aparece claro oscuro significa modo claro modo oscuro pulsando al oscuro se cambia al oscuro pulsando al claro volvemos y el segundo modo vamos al panel de control deslizamos la barra del estado hacia abajo dos veces y buscamos modo oscuro aquí tenemos el icono pues pulsamos para activar vemos que el color se cambia pulsamos para desactivar y otra vez podemos pulsar para activar da igual es bastante fácil y es todo muchas gracias por ver el vídeo y